En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Celebramos hoy la memoria de San Francisco Javier Presbítero, patrono de las misiones, así que pedimos a él su intercesión por todos los misioneros y misioneras. Empezamos la Eucaristía dando gracias a Dios y con humildad reconociendo nuestros pecados y pidiendo perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor y Dios nuestro, tú has querido que numerosas naciones llegaran al conocimiento de tu nombre por la predicación de San Francisco Javier. Infúndenos su celo generoso por la propagación de la fe y haz que tu iglesia encuentre su gozo en evangelizar a todos los pueblos. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías Aquel día se cantará este canto en el país de Judá. Tenemos una ciudad fuerte, apuesto para salvarla murallas y baluartes. Abrir las puertas para que entre un pueblo justo que observa la lealtad. Su ánimo está firme y mantiene la paz, porque confía en ti. Confía siempre en el Señor, porque el Señor es la roca perpetua. Doblegó a los habitantes de la altura y a la ciudad elevada. La humilló, la humilló hasta el suelo, la arrojó al polvo, y la pisan los pies, los pies del humilde, las pisadas de los pobres. Palabra de Dios. Elabamos, Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los jefes. Bendito el que viene en nombre del Señor. Abrirme las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. Bendito el que viene en nombre del Señor. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Señor, os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se hundió totalmente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si algo Jesús denunció siempre que predicó es esa hipocresía de no ser consecuente entre lo que se profesa y lo que se vive. El apóstol Santiago dijo, en otras palabras, sed ejecutores de la palabra de Dios y no os conforméis con oírla engañándoos a vosotros mismos. O aquellas otras palabras que dice, una fe sin obras está muerta. Todas estas palabras de una manera nos llevan a meditar lo que Cristo nos dice y a revisar nuestra práctica de fe, nuestra religiosidad, nuestras obras de fe. Porque cuando nosotros no solamente profesamos, sino que vivimos lo que profesamos, decimos que creemos en Dios y nos esforzamos en vivir su palabra, vamos adquiriendo experiencia, experiencia de fe, de confianza en Dios. Y cuando se va adquiriendo esa experiencia de nuestra fe en Dios, cuando vienen las adversidades, cuando vienen las dificultades, sabemos echar manos de ella. Por lo tanto, la pregunta que tenemos que hacernos el día de hoy con este Evangelio es justamente, ¿qué experiencia tengo yo de Dios? ¿Qué experiencia tengo de mi comunión, de mi relación con Dios? Porque cuanto más tengamos experiencia, cuanto más sepamos dar testimonio de esa experiencia, podremos superar las dificultades, podremos ser fieles a Dios en los momentos adversos, podremos elegir ser fieles a Dios en los momentos de tentación, de debilidad. Por eso tenemos que preguntarnos y revisar nuestro corazón de esa experiencia que tenemos con Dios, que no nos estemos convirtiendo solamente en personas que sí oran todos los días, que sí asisten a misa todos los días, que sí saben decir, yo creo en Dios, pero el comportamiento dice todo lo contrario. El comportamiento es totalmente ajeno a un hijo de Dios. Cuando se es pequeño, si tiene la suerte de que la familia sea católica, practicante o por lo menos que crean en Dios, pues inmediatamente desde niños inscriben a catequesis y en catequesis pues empiezan, empezamos a aprender de Dios, de lo que nos da, nos empiezan a decir que fortalezcamos nuestra confianza y que hablemos con Dios, que tengamos vida de oración, porque Dios siempre nos escucha, que aprendamos a perdonar, porque eso es liberarte de esa esclavitud, de rencor, de odio, y que al final obtienes la paz, que cuando haces el bien, hazlo con alegría, porque no es solamente beneficiado aquel que recibe tu favor, sino tú mismo, porque estás creado a imagen y semejanza de Dios, estás hecho en el amor, y cuando ayudas, te sientes feliz. Todo esto, pues nos van enseñando cuando estamos pequeños, en catequesis, también por los papás, los abuelos, y teóricamente podemos decir que va madurando nuestra fe en Dios, pero hasta que nosotros ponemos en práctica todo eso que nos han enseñado, hasta que nosotros, por ejemplo, perdonamos, luchamos contra esa soberbia, el orgullo, y perdonamos, y experimentamos que si es verdad, hay paz, te sientes feliz, porque has perdonado, vas adquiriendo entonces ya esa experiencia mayor, cuando de repente, has orado a un Dios, y sabes que Él te escucha, va creciendo tu experiencia, y a pesar de que en algunos momentos se presente esa noche oscura, o esa sequedad espiritual, tienes la confianza, yo sé que el Señor no es sordo a mi voz, está ahí, está escuchándome, porque es el consuelo, porque es mi esperanza, porque Él me ama, cuando hacemos el bien, y experimentamos esa felicidad dentro de nosotros, por poder ayudar, por poder consolar a ese Cristo necesitado, te vas sintiendo tan bien en tu corazón, y entonces toda la experiencia se solidifica, en una fe verdadera, y tenemos por lo tanto, que ser conscientes, de que hoy más que nunca, tenemos que hacer experiencia de Dios, todos los días, aunque sean pequeñas cosas, en algunas ocasiones de fidelidad, pequeñas cosas, por ejemplo, en esas piedades religiosas que tenéis, aunque sean pequeñas cosas, vais adquiriendo una experiencia de Dios, que al final, os va a ayudar para, enfrentar las dificultades más grandes, porque así es la vida, hay problemas, hay dificultades, hay cruz, y en muchas ocasiones, cuando se va adquiriendo esta experiencia, cuando se sabe, cómo afrontar con la mano de Dios, tenemos que saber, que ese problema, que superamos, esa dificultad, nos va a ayudar, para quizá algo mucho más grande, porque así es esta vida, no tenemos, no tenemos, la capacidad, de saber qué problema, nos vamos a enfrentar, y a veces, serán problemas, mucho más grandes, que quizá, las que tienes ahora, por eso, aprendamos, a vivir, nuestra fe, aprendamos, a vivir, todo lo que profesamos, vayamos, fortaleciendo, nuestra fe, con la experiencia, de Dios, hagamos experiencia, de Dios, todos los días, aunque nos parezcan, pequeñas, las cosas, que tenemos, en el día a día, es una experiencia, en la que tú, ya vas experimentando, el amor de Dios, en tu corazón, en la que tú, sientes que el Señor, no te abandona, que está contigo, que cumple su palabra, pero, haz experiencia, para que, cuando, vengan, la lluvia, o sea, los problemas, dificultades, tu casa, tu fe, esté sólida, esté sólida, porque, no solamente, has dedicado, a decir, creo en Dios, a decir, yo confío en Él, a llenarte de oraciones, sino que, todo lo que profesas, con la boca, se ha, reflejado, en tus obras, se ha visto, en tu vivencia diaria, que, podamos, todos los días, hacer experiencia de Dios, sentir la compañía suya, en nuestras obras, apreciar, que, aunque, en muchas ocasiones, son pequeñas cosas, en la vida diaria, las que tenemos que realizar, a partir de esas pequeñas cosas, Dios, nos puede dar grandes frutos, y es nuestra responsabilidad, tener en cuenta, que, el Señor, desea contar, con la parte que nos corresponde, aunque sea pequeño, lo escuchamos ayer, aunque sea pequeño, Él, dará fruto, tú haz la parte que te corresponde, que eso llenará, tu fe, de experiencia, y, tendrás una base, sólida, en Dios, que el Señor, nos ayude, y que, nosotros, estemos dispuestos, a obrar siempre, con santidad, que así sea, elevamos, nuestras plegarias, a Dios, pedimos, por la paz del mundo, por el final de las guerras, del terrorismo, de la delincuencia, roguemos al Señor, pedimos, por la jerarquía de la iglesia, por el Papa, los obispos, y sacerdotes, roguemos al Señor, pedimos, por todos los enfermos, por aquellas personas, que están padeciendo, la cruz de las enfermedades, para que sientan, la fortaleza en Dios, y el consuelo, a través del prójimo, roguemos al Señor, por aquellas personas, que se acogen, a nuestras oraciones, y por cada uno, de nosotros, para que estemos dispuestos, a dejar a Dios, en el primer lugar, de nuestro corazón, roguemos al Señor, escucha Padre, nuestras súplicas, y todas aquellas, que han quedado, en nuestro corazón, tú que vives, y reinas, por los siglos, de los siglos, los siglos, bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra, y del trabajo del hombre, que recibimos, de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros, pan de vida, bendito sea el Señor, por siempre, bendito sea el Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid, y del trabajo del hombre, que recibimos, de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros, bebida de salvación, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, orad hermanos, para que este sacrificio, mío y vuestro, sea agradable, a Dios Padre, todo poderoso, entonces, Dios del Russio, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, Recibe, Señor, los dones que te presentamos en la memoria de San Francisco Javier y concédenos que así como él llegó a tierras lejanas impulsado por el deseo de la salvación de los hombres también nosotros, dando testimonio eficaz del Evangelio sintamos la urgencia de llegar a ti con todos los hermanos por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Francisco Javier fortaleciendo a tu iglesia con el ejemplo de su vida santa instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión por eso con los ángeles y con la multitud de los santos te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar santo, santo, santo es el Señor Dios del Universo llenos está el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor osana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de Francisco Jorge Roberto Santi Beatriz Jorge y Estuardo y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el pecado del mundo y no soy digno Eternamente de tu divinidad, por el misterio de tu amor, tu cuerpo y sangre, Señor. Ángel del Cielo, pastor. Ángel del Cielo, pastor. Tu cuerpo y sangre, Señor, ángel del Cielo, pastor. Tu cuerpo y sangre, Señor, ángel del Cielo, pastor. Por el misterio de tu amor, tu cuerpo y sangre, Señor. El sacramento de amor. El discurso Cristo nos da. Deja no disfrutar, eternamente de tu divinidad. Por el misterio de tu amor, tu cuerpo y sangre, Señor. Deja no disfrutar. Eternamente de tu divinidad. Oremos. El sacramento que hemos recibido, Señor, despierte en nosotros el amor ardiente que inflamó a San Francisco Javier en el celo por la salvación de las almas. Así, trabajando según las exigencias de nuestra vocación, conseguiremos el premio que tú has prometido a aquellos que te sirven con un corazón generoso. Por Jesucristo nuestro Señor, por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos y miembros llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Ruega por nosotros.